Mañana friar recolectando leña para la salamandra En otoño, ya estuvimos en todas las estaciones Ahora otoño Miren lo que es esto Nos vinimos a juntar un poco de leña Muy hermoso Les cuento mientras voy caminando Fue una mañana muy fría, hizo 2 grados La primera mañana tan fría De este otoño, porque no estamos en invierno Y cayó la primera helada Así que ahora que tenemos la salamandra Vamos a tratar de acopiar un poco de leña No se rompe ningún árbol, no se corta ninguna rama Nada, simplemente nos llevamos Las leñas De las ramas caídas Nada más, miren lo que es esto Y a cortar leñita De las ramas caídas Una técnica muy fácil para romper leña cuando no tienes fuerza o el tronco es muy grueso es hacer palanca entre dos troncos de árbol, algo así. ¡Ay casi me caigo jeje! Ahí se dejaba la mochila el loco. Volviendo de a poquito con la leña, despacito, para no caerme. Qué hermoso que este lugar en todas las épocas del año tiene su encanto, otoño, ¿qué tal?, la humedad. Vámonos más, gracias a la gente. Vídeo completo en Youtube. Vídeo completo en Youtube. Vídeo completo en vez de noviez en línea de ve smell. Vídeo completo en vez de la noche con la lucha.